Ya puedes participar en Sabia Solar, el proyecto impulsado por arriba las ramas y eco para reducir y compensar CO2. Uniéndote a Sabia Solar desde 100 euros, te conviertes en productor de energía renovable y promueves a la vez la repoblación y posterior cuidado de un bosque autóctono. Tu participación, junto a la de otras personas que también han decidido sumarse a Sabia Solar, nos ayuda a seguir reduciendo, compensando y recuperando. Sabia Solar